Los vídeos de una Instagramer con un embarazo avanzado haciendo ejercicio de intensidad y alto impacto motivaron el debate en las redes sociales. La llegada de un hijo requiere de un cuidado acorde para que el bebé no corra riesgos. Una de esas medidas preventivas tiene que ver con las actividades físicas de recreación que impliquen grandes exigencias. ¿Es saludable hacer actividad física estando embarazada? El ejercicio está aconsejado por el Consejo Americano de Obstetras y Ginecólogos, ya que no solo el feto no se ve perjudicado sino que además traería beneficios para la madre, pero con la responsabilidad pertinente. Emily Briss es la protagonista de los vídeos en donde se la observa sobre todo realizando ejercicios con pesas. Ricardo Ilia, Minnesota 53104, director del Departamento de Obstetricia del Hospital Alemán, Acon Bienestar. Los expertos advierten que los accidentes en la manipulación de pesas y otros adminículos del gimnasio son usuales y podrían representar un peligro para la salud de la madre y del bebé. La recomendación puede ser distinta en el caso de aquellas mujeres que ya practicaban ejercicio con anterioridad podrían continuar haciéndolo, siempre y cuando el esfuerzo no sea desmedido. De todas maneras, Ilia aseguró que hasta la semana 12 de gestación, luego de que la paciente haya superado la ecografía de los tres meses, se sugiere solamente caminar, en qué casos una embarazada tiene contraindicado absolutamente realizar actividad física. En las siguientes situaciones no debe realizarse actividad física, salvo la exclusiva indicación de su obstetra. 1. Alguna afección pulmonar o cardíaca. 2. Pérdidas o sangrado vaginal. 3. Problemas de cuello uterino. 4. Antecedente de parto prematuro o factores de riesgo de parto prematuro. 5. Embarazo de alto riesgo. Lee también 5 síntomas del embarazo que seguro desconocía. 7. Datos sobre el ejercicio y el movimiento en el embarazo. 1. No todos los deportes son aptos. Hay mujeres que aseguran que los primeros meses de embarazo pudieron entrenar con total normalidad. Sin embargo, desde el principio del embarazo hay que evitar actividades con rebote de alto impacto como saltar o deportes que involucren combate o un empleo importante de fuerza. 2. Los deportes acuáticos reducen la acumulación de líquidos, nadar, aqua fitness, aqua yoyin o aqua spinning. Los deportes que se practican en el agua son perfectos para combatir edemas. La presión del agua hace milagros. Solo deben tener cuidado las mujeres que suelen sufrir de infecciones vaginales o cistitis. 3. Lo ideal son los entrenamientos aeróbicos y tonificadores suaves. El pilates y el yoga ayudan a mover el cuerpo y tonificar. El nordic walking, caminata lentas, también es perfecto porque entrena toda la musculatura sin exigir a la cadera. Los movimientos cíclicos y uniformes como andar en bicicleta también son buenos pero hay que elegir bien por donde se va a andar para evitar caídas. 4. Ejercitar los pies ayuda con el dolor de espalda. Dado que las embarazadas aumentan mucho de peso, sufren cambios hormonales y retención de líquidos, el arco del pie tiende a descender, por lo que los pies parecen más grandes tras el embarazo, un fenómeno que muchas madres observan con asombro. Como consecuencia, aparecen los dolores de espalda. Ejercitar los pies con movimientos para fortalecerlos y los masajes ayudan a mantener sana la musculatura del pie, lo que alivia los dolores de espalda. 5. Escalar, bucear, abdominales. Cuidado con estos ejercicios, si bien muchas mujeres pueden seguir practicando su disciplina favorita durante el embarazo, hay cosas que no deberían hacer como bucear en aguas profundas, caminar a más de 2.500 metros de altura, escalar o andar en esquíes. Los abdominales son menos peligrosos pero tampoco son ideales para las embarazadas. 6. Hacer deporte durante el embarazo ayuda al parto, mantenerse en movimiento ayuda a reducir los riesgos y complicaciones. Las mujeres que hacen ejercicio suelen aumentar menos de peso, por lo que es menos probable que desarrollen una diabetes del embarazo o preeclampsia. Sin embargo, las mujeres que sufren depresión muy alta deben hablar sí o sí con su médico. Además, estar entrenada ayuda en el parto, ya que una respiración atlética y consciente funciona de apoyo en ese momento clave. 7. Después del parto el cuerpo necesita tiempo. Inmediatamente después del parto se puede activar la musculatura de la cadera con ayuda de la partera. Entre dos y tres meses después del parto, las mujeres pueden empezar con ejercicios suaves. Sin embargo, para poder reintegrarse por completo al deporte, hay que esperar nueve meses. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!